A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Otro guy, otro trago, otra chela que ya se va a acabar, pásala pa' acá A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Bien placoso, quemando, sin cocos, me pone gracioso y me lleva a volar Hace tiempo que no canto, de cuando salgo a la calle, cuando llego a punto cero pensando no llame nadie Aquí no joden las redes, ni mensajes que mandaste, aquí nada es apariencia, ni se visten de diamantes Cuida por donde pisas, aunque el charco esté pequeño, no te pongas de curiosos Plomo suena a lo lejos, no cerveza en la banqueta, para mi eso es un trofeo Ver que la clica se peina antes de comenzar el juego Es claro, la vida baja, no has gustado el diario Delincuentes los conozco y cuidan mi espalda hace rato De a rato voy a andar sonando en sus aparatos Tip no para mis locos que cuidan el vecindario A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Otro guy, otro drag, otra chela que ya se va a acabar Pásala pa' acá A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Bien placoso, quemando sin cocos, me pone gracioso y me lleva a volar A volar, a volar Yo me lancé, me enseñé que si lo cuidas puedes hacerlo crecer De este lado está difícil, sabemos que es carecer Nunca se puede olvidar, lo que hace fortalecer No me puede sorprender, no intenté jugar con fuego La calle y lo elegante también hacen mucho juego La cuadra pescaba mota con moto, reparten de eso Pura sativa sin rama, cero chota Pero bueno, no soy malo, no tú es tan malo Tú no te espantes, yo soy mago Disfruto siempre cada instante Aquí tenemos buena vibra de fiestas que la pasamos Como que lo merecemos, como que cumplimos años A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Otro guy, otro trago, otra chela que ya se va a acabar Pásala pa' acá A mi me gusta la calle, me encuentras turisteando por el barrio Bien placoso, quemando sin cocos, me pone gracioso y me lleva a volar A volar, ya, es amor again 2021 bro, post ¡Gracias! 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 ¡Gracias!